Nosotros siempre y digamos de manera tradicional hemos venido desarrollando esta cuesta en Latinoamérica. Este estudio lo desarrollamos en las principales ciudades de Latinoamérica, en Colombia. Somos un firme creyente de que la adopción de estas políticas no solo en el sector público sino en el sector privado mejora en la calidad de vida de todos los habitantes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, donde definitivamente el tema de la movilidad es cada día más complejo. Es un proyecto que de alguna manera impacta a toda la organización. ¿Por qué? Porque afecta al empleado, a todos los empleados de una manera en la que incrementa, digamos, desde el punto de vista laboral la satisfacción de esos empleados de ser parte de esa compañía, incrementa la productividad de muchos de los casos de uso que se aplican. Adoptarlo sin miedo, adoptarlo con la tranquilidad de que hoy en día las generaciones nuevas están acostumbradas a ser productivas alrededor de todos los temas de interacción tecnológica. Por ende, lo importante es adoptarlo bajo un buen marco de ejecución que permita medirlo de alguna manera para ver de qué forma está incrementando la productividad, pero sobre todo rompiendo el paradigma de que la productividad no está asociada a que la persona esté en su sitio de trabajo. Lo primero es que el incremento del uso del teletrabajo como herramienta de retención laboral es evidente ya hoy en día en las compañías, más de un 25% de las compañías nos declararon que han incrementado la capacidad de retener sus empleados adoptando estos modelos. Ya tenemos hoy en día en Colombia censados, estamos llegando a 100.000 teletrabajadores a nivel nacional. Que las compañías adopten esto dentro de un tema formal y lo vuelvan como que un porcentaje de sus empleados son teletrabajadores, eso que implica, cuáles son los beneficios que se logran. Entonces Citrix, aparte de todas nuestras herramientas tecnológicas que habilitan desde este mismo punto de vista al teletrabajador, acompañamos a las empresas en todo este proceso.